...el momento oportuno Partida, la largada es pareja y sale Crimson Light por la parte central de la pista ocupar claramente el primer lugar en el segundo corre Gritela en el tercero tan bonita, cuarta júbilo quinta y última One for Love se escapa Crimson Light en la delantera, en la Copa Jelly Not de la temporada oficial del año 1985 en el segundo puesto están peleando, tan bonita por dentro Gritela por fuera 22, tres quintos los primeros 400 metros con la yegua Crimson Light adelante, en el segundo corre tan bonita que está peleando esa posición con la yegua Gritela en el cuarto, un poco lejos anda One for Love que domina por medio cuerpo a la yegua júbilo sigue al frente Crimson Light en 45, dos los primeros 800 metros Gritela en el segundo tan bonita en el tercero muy lejos anda en el cuarto la yegua júbilo con One for Love adelante Crimson Light con Gritela en el segundo y tan bonita en el tercero cuando vienen ya a entrar en la recta final en la especial Jelly Not de 1985 entran en la recta final con la yegua Crimson Light adelante Gritela y tan bonita caen fuerte en los finales por la parte interior de la pista Crimson Light domina en uno 11, cuatro los 1200 metros Gritela para el segundo pero Crimson Light se les viene de punta a punta les gana Crimson Light de punta a punta en especial Jelly Not ganó Crimson Light con Douglas Valiente segunda Gritela tercera tan bonita cuarta One for Love quinta y última la yegua júbilo que la persona